en este vídeo te vamos a enseñar a recargar el refrigerante del aire acondicionado este es un subaru outback 2012 lo primero que vas a hacer es encender el auto y vas a colocar el aire a toda marcha más a venir aquí vamos a ubicar la entrada del refrigerante en este auto la encuentras aquí en la parte trasera vas a quitar esta pieza voy a mostrar nuevamente para que sepa dónde está ubica el auto y está en la parte trasera aquí tenemos el refrigerante esto lo colocas para atrás y lo introducen aquí y vas a presionar no quedó bien colocado vamos a presionar esto hacia abajo de estas frijitas un poquito y ahí estamos introduciendo refrigerante a un tubaru outback 2012 esta es una manera bien sencilla y poco profesional sé que existe por esta manera pero esta es la más fácil y más económica aquí en Estados Unidos esto cuesta 10 dólares en Walmart y nos cogemos el chance si nos lo agren fría y nos recuperamos no gastamos más dinero de lo contrario visitamos un taller profesional profesionales que no se pongan bravos con este método sencillo